Señor del Río Dame tu luz, tu resplandor Mi templo es este, mi madre tierra, mi padre sol Aquí en tu cerro de la matanza junto a tu cruz Amo tu delta, tus aves libres, tu cielo azul Voy con mi sueño caudal de coplas detrás de ti Yo soy tu barro, tu artesanía, tu soplo soy Y en la escultura de tu más bella cuñata ahí Veo tus manos creando un mundo de perfección El río pasa y se va Bermejo al atardecer Y la tristeza del indio Sangrando Parte con él Señor del viento Dame justicia Dame tu voz Dame paciencia Para sembrar Por donde voy Dame tu miel Yo sé que estás en cada flor En cada espina Y en cada pétalo del amor Hermano indio Perdón te pido Yo bien lo sé Tu sangre y lágrimas Que son penas Sin resolver Perdón Perdón guitarra Si he lastimado tu corazón Tú me comprendes Y estás llorando Igual que yo El río Pasa y se va Bermejo Bermejo Al atardecer Y la tristeza del indio Sangrando Parte con él Bermejo Gracias.